El Pueblo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, el Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos nuestros pecados. Tú quieres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú quieres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú quieres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria al Padre creador que con gran amor nos ha hecho dueños de la creación. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Jesucristo Rey, nuestro Redentor, que para salvarnos en la cruz murió. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria al Espíritu que con su calor nos hace testigos del amor de Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Oramos. Dios Todopoderoso y Eterno, ordena nuestra vida según tu voluntad para que en el nombre de tu Hijo amado podamos dar con abundancia frutos de buenas obras. Gracias por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías En un primer tiempo, el Señor humilló al país de Sabulón y al país de Nectalí, pero en el futuro llenará de gloria la ruta del mar, el otro lado del Jordán, el distrito de los paganos. El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz, sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz. Tú has multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo, ellos se regocijan en tu presencia, como se goza en la cosecha, como cuando reina la alegría por el reparto del botín. Porque el yugo que pesaba sobre él, la barra sobre su espalda y el palo de su carcelero, todo eso lo has destrozado, como el día de Madian. Palabra de Dios Te alabamos, Señor El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida ¿Ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación Una sola cosa he pedido al Señor Y esto es lo que quiero Vivir en la casa del Señor por todos los días de mi vida Para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo El Señor es mi luz y mi salvación Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes Espera en el Señor y sé fuerte Ten valor y espera en el Señor El Señor es mi luz y mi salvación Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto Hermanos En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Yo los exhorto a que se pongan de acuerdo Que no haya divisiones entre ustedes Y vivan en perfecta armonía Teniendo la misma manera de pensar y de sentir Porque los de la familia de Chloe Me han constado que hay discordias entre ustedes Me refiero a que cada uno afirma Yo soy de Pablo Yo soy de Apolo Yo de Cefas Yo de Cristo ¿Acaso Cristo está dividido? ¿O es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O será que ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Felizmente yo no he bautizado a ninguno de ustedes Excepto a Cristo y a Gallo Sí, también he bautizado a la familia de Estefanas Pero no recuerdo haber bautizado a nadie más Porque Cristo no me envió a bautizar Sino a anunciar la buena noticia Y esto sin recurrir a la elocuencia humana Para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias! 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya. A orillas del lago, en los confines de Sabolón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías, tierra de Sabolón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de Transjordania, Galilea de las Naciones, el pueblo que se hallaba en Tenebla vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte, se levantó una luz. A partir de este momento, Jesús comenzó a proclamar, conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en este tercer domingo del tiempo ordinario, durante el año, el Señor nos invita a renovar nuestra vocación, nuestro llamado de discípulos. Primero, cuando hemos escuchado la primera lectura, esta profecía de Isaías, que justamente vuelve en el Evangelio, habla del misterio que hace poquito hemos celebrado, el misterio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mira, que estamos aún en enero, con esta inspiración. Las tierras, las regiones que estaban en la oscuridad, ha venido la luz. Y esta luz, que es nuestra salvación. Y ahí nosotros somos invitados a caminar bajo esta luz, como dice San Juan en su primera carta. Todos aquellos que se dice ser discípulos del Señor, tienen que amar a Dios, amar a su prójimo, y luego hacer obras, que sean obras de la luz, de luces. Pero el Evangelio de hoy nos hace ver un panorama donde Jesús empieza su ministerio. Pero no nos olvidemos que Jesús empieza su ministerio llamando discípulos, apóstoles. Por eso es que yo les decía, renovar nuestro sí al llamado del Señor. Jesús que sale de Galilea y que va a Cafarnaum. Y de ahí cumple una profecía, pero llama a aquellos que estaban. Recordemos el llamado de Pedro, de Andrés y de los otros discípulos. Queridos hermanos, nosotros debemos estar atentos al llamado del Señor. Sí, por supuesto. Pero estar atentos a dar una respuesta radical a este llamado. Porque ya lo sabemos que Jesús, el Señor, nos llama todos los días. Pero cabe a nosotros dar una respuesta radical a este llamado. Recordemos, por ejemplo, un santo que es considerado doctor del amor, San Francisco de Sales. San Francisco de Sales, hablando sobre la vida espiritual, sobre la devoción, decía, escribía, que toda la experiencia espiritual, toda la devoción que tenemos, depende de nuestra radicalidad en responder al llamado del Señor. Recordemos Mateo 9.9, donde el Señor se acerca a la vida, lo llama ahí a Mateo, y dice, sígueme. De pronto, él sigue al Señor. Entonces, nosotros no debemos dudar jamás de responder a este llamado. Y por fin, para un poco ayudarnos en esta respuesta, hemos escuchado San Pablo diciendo a la comunidad de los cristianos de Corintios, miren, nosotros no somos seguidores de uno, de otro, de la iglesia, de la parroquia, de la comunidad, del grupo, de la congregación. No, somos seguidores de Cristo. Cristo nos ha llamado desde por el bautismo a ser santos. Y yo vivo este llamado, yo como sacerdote lo vivo en mi comunidad parroquial, como soy religioso, en mi congregación. Pero cada uno de ustedes, nosotros estamos invitados a vivir nuestro llamado en nuestra comunidad, en nuestro grupo pastoral, pero sabiendo que somos discípulos del Señor. Y está ahí donde está el secreto de nuestra respuesta radical. Porque no estamos atados a alguien, o a grupo, o a estructura. Estamos respondiendo al Señor. Queridos hermanos, como una tarea para esta semana, capaz que cada uno de nosotros podemos recordar y renovar nuestro sí, recordando justamente el día que el Señor nos ha llamado a un servicio especial, a una vocación especial, capaz que hace catequista, hace bien a la comunidad, a un grupo, a la vocación que tenemos hoy, pero también haciendo la experiencia de saber, de renovar que sigo a Cristo. No sigo a fulano, no sigo a un grupo, no sigo a una comunidad, sigo a Cristo. Porque Él me llama, porque Él es la luz y nuestra salvación. Que así sea. Queridos hermanos, en respuesta a la palabra del Señor, profecemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentada a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, advenía a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos en el altar del Señor nuestras intenciones, mientras ponemos en el altar nuestras ofrendas. Amén. Zamba del grano de trico mañana yo he de serpada No le tengo miedo al surco algún día he de brotar No le tengo miedo al surco, algún día he de brotar Barbecho de terrón fresco, tu sangre yo he de mamar Tierra que serás mi madre, un nuevo ser me has de dar Tierra que serás mi madre, un nuevo ser me has de dar En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia Recibe con bondad nuestros dones Señor y al santificarlos haz que se convierta en causa de salvación para nosotros Por Jesucristo nuestro Señor, amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario es nuestro deber de salvación Daste gracias Padre Santo siempre y en todo lugar Por Jesucristo tu Hijo amado Por el que tu palabra hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador El Salvador redentó El incumplimiento de tu voluntad Para destruir la muerte y manifestar la resurrección Extendió sus brazos en la cruz Y así adquirió para ti un pueblo santo Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando Santo es el Señor Santo es el Señor Hosana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Tú eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques tus dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El mismo cuando iba a ser entregada a su patio Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracia de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregues en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Con el Papa Francisco Con nuestro Abispo Daniel Con Luis Eduardo Abispo Auxiliar Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se adormieron en la esperanza de la resurrección Y todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro De misericordia de todos nosotros Y así como haría la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Elevemos al corazón de Dios Nuestra oración diciendo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor y concedan la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Conced la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Con tu espíritu Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Yo soy la luz del mundo Dice el Señor El que me sigue no andará en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Los lirios del campo Y las aves del cielo No se preocupan Porque están en mis manos Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento de la Altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo reciberte en mi alma Pero como ahora no puedo recibir El sacramentado bien Por lo menos espiritualmente A mi corazón Como si ya te hubieses recibido Te abrazo y me uno todo a ti No permita Señor Que jamás me separe de ti Amén Yo hago nuevas todas las cosas Yo vengo a traerte vida Vida en abundancia En abundancia Yo soy el camino La verdad y la vida Vida en abundancia En abundancia No hice al hombre Para que esté solo Caminen juntos Como hermanos Sopórtense mutuamente Aménse unos a otros La felicidad De la vida eterna Empieza Conmigo en la tierra Sentirte vivo La fiesta del reino Conmigo en la tierra No comienza acá No comienza acá Yo vengo A traerte vida Vida en abundancia En abundancia Yo soy el camino Yo soy el camino La verdad y la vida Vida en abundancia En abundancia Oremos Dios Todopoderoso Concede a los que somos vivificados Por tu gracia Alegrarnos siempre Con el don Recibido Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Antes de la bendición Nos encomendamos Nos encomendamos A la Santísima Virgen María Que nos acompañe Y te seda por nosotros En esta semana Dios te salve María Llena eres de gracia Contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora en la hora De nuestra muerte Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Por la intercesión De la Santísima Virgen María Descienda sobre ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos Bendecido domingo Bendecida semana Puede ir en paz Demos gracias a Dios La luz de tu mirada La luz de tu mirada Me iluminaría Me iluminaría Y en un eterno abrazo De amor Me consumiría Si rascaras los cielos Sin descendiera Si descendieras La luz de tu mirada De amor Subtitulado Gracias por ver el video.